Y desde mañana la ciudad de Cúcuta será sede del Campeonato Nacional de Natación Artística. El Club Sincronorte de Cúcuta, orientado por Kimberlin Riveros, estará participando en el torneo Interclubes con 10 niñas en la categoría infantil y 4 deportistas en la categoría juvenil. En el evento participarán 300 nadadoras de Colombia, Venezuela, Puerto Rico y Panamá. Están todos invitados desde el 5 hasta el 8 de diciembre, en jornadas de mañana y tarde. Van a venir las mejores deportistas de toda Colombia, también van a venir niñas de Venezuela, de Puerto Rico y de Panamá. Van a foguearse acá en estas instalaciones que son una de las mejores de Colombia. Después de su gran participación en sus primeros Juegos Nacionales, en donde lograron 5 bronces, las deportistas de la región llegaron y de inmediato retomaron entrenamientos a doble jornada para perfeccionar sus coreografías y dejar en alto nuevamente los colores de la región en el Nacional Interclubes. En la mañana nos estamos preparando esto desde las 7 hasta las 11 y en las tardes desde las 3 hasta las 8. Ha sido muy difícil, esto nos ha tenido que entrenar mucho el físico para poder presentarnos y poder ganar las medallas que queremos en los interclubes. Las competencias iniciarán este viernes 6 de diciembre a partir de las 8 de la mañana en el Complejo Acuático de Cúcuta.